... Segundo bloque de Alfombra Roja y qué casualidad que en el primer bloque tuvimos a una artista como Lorena Paola que conocimos desde chiquita que nos emocionaba que ella cantaba, bailaba, actuaba nos enamoraba a través de la pantalla y ahora tengo un invitado que me doy cuenta ahora también que yo por lo menos veía desde chiquita que estaba enamorada de él por cómo cantaba, cantaba tangos creo que habrá salido de la mano de Soltán ahora vamos a hablar de ese tema y ahora es todo un hombre aunque le sigamos diciendo Guillermito Fernández Guillermito Bienvenido ¿Cómo estás? Gracias Guillermo, Guillermo, Guillermo Usted con uno no se acostumbra No, no, mira, ahora después de 7 años de terapia con los 50 bien puestos me saqué la mochila de Guillermito y asumí este diminutivo que en síntesis es un poco el cariño de la gente Claro que sí Guillermito ¿A vos te molestaba que te dijeran Guillermito? En una época sí ¿Qué sentías? Tenía 30, 30 y pico de años sentía que no me dejaba evolucionar o sea, sentía no tanto de la gente sino más del medio de los productores porque eso enseguida decían ¿Qué Guillermito? ¿El de Grandes Valores? No, no, déjalo Yo soy más viejo que Soltán ¡Ay, calla! Te juro por Dios porque cuando empezó Grandes Valores el tango Soltán no lo conducía Ah, claro Lo conducía Juan Carlos Torre y Tito Luciero Ah, por eso yo te preguntaba ¿De la mano de Soltán? ¿Cuántos años tenías vos? Yo tenía 12 años 12 años 12 años ¿Cómo llegaste ahí? Mirá, llegué ahí a través de de Hugo del Carril Mirá la casualidad Mirá vos Vamos a pedirle al musicalizador que nos vaya poniendo porque vino a presentar un nuevo disco Ah, sí señora Doble de gitanos y de tangueros Doble disco Así que me gustaría muchísimo que toda la entrevista un poquito más baja acá en el piso porque si no, no nos vamos a escuchar pero que esté la música de Guillermo porque canta cada día mejor Mirá, si es bueno Mirá, yo cuando tenía 12 años fui a cantar a la Federación de Box y lo vi a Hugo del Carril y morí Ah Entonces me llevaron a conocerlo al camarín Y te dijeron Nene, cantá Claro, mi papá me dijo cantale algo al señor Entonces yo agarré y canté Y Hugo quedó loco ¿Qué le cantaste? No me acuerdo ¿No? Pero lo que sí me acuerdo que me senté en la primera fila y después del cuarto o quinto tema me llevó a subir a subir me subí al escenario y me hizo cantar Había dos mil personas ¿Cuántos años tenías? Tenía doce años Doce Ah Entonces Hugo del Carril le dijo a mi representante a su representante que después fue el mío que ahora murió hace muchos años le dice llévalo a Grande Valor del Tango y hacelo cantar ahí Yo estoy enojado con esa gente pero yo quiero que él debute ahí Y así fue Así fue Mirá Debuté en Grande Valor del Tango en octubre del año 1969 Hace un momento Ay Yo nací en ese año Hace un momento A los dos meses nací yo Mirá Qué varo Entonces ¿Cuántos años estuviste? Y mirá Yo empecé en Canal 7 cuando tenía seis años así que hace 44 años que canto Ah Hace 50 44 años que estoy arriba de un escenario Y bueno estuve con todo por decirte qué sé yo El que me pasaba repertorio era Aníbal Troilo Mi maestro de canto era Alberto Marino Yo estudié guitarra con Roberto Grela Estudié armonía con Sebastián Piana O sea los tuve a todos A todos A todos Y el tango ¿Por qué? ¿Porque tu papá te desea cantar tango o ya te gustaba desde chiquito porque no era común? Yo cantaba dos o tres tangos entre lo que cantaba Ajá Entonces un día en Canal 7 me escuchó un productor y me dijo a ver cantá otro tango ¿Sabés más tango? Yo tenía 7 años 6 años Y le digo sí, sé 27 señor Ay mi amor Ah bueno entonces te voy a empezar y seguí cantando tango me dice porque vos cantás muy bien este va a ser tu camino y ese productor era Héctor Ricardo García No Ah bueno Nada menos Me metí en el tango por él porque él él dijo vos tenés que seguir cantando tango y yo era muy chiquito ¿Y lo disfrutabas? ¿Te gustaban las letras? No sé No sé si lo disfrutaba Yo como dice mi amiga Adriana Varela yo creo que mi vida se divide en dos La primera parte es donde el tango me elige a mí como intérprete y hoy que ya un adulto un jovatón donde ya elijo al tango como música Claro Claro, claro, claro y también eras muy buen intérprete porque yo te pregunto ¿Disfrutabas? Porque se te veía disfrutar una cosa a través de la pantalla se te veía tan feliz cantando Siempre fui feliz siempre disfruté mi infancia fue divina nunca tuve complejo ni nunca tuve problema tuve a mis viejos siempre al lado mío que dos soles mi vieja hace un año y medio pero mi viejo tiene 90 años y seguro que en este momento me está viendo Le mandamos un beso y cada vez que voy a casa me dice hijito vos lo que tendrías que hacer le digo pero pará pará tenés 90 años y yo 50 qué lindo qué lindo y siempre fuiste muy familiero ¿cuántos hijos tenés vos? Mirá yo tengo un hijo de 28 que labura otro de 26 que vive en Canadá y una hija de 10 que se llama Manuela que es divina Ay me parece que yo la conocí de bebé sí, sí vos la conociste sí, sí qué lindo y cómo sos como un papá divina ¿le decís Manuelita? soy cariñoso sí Manuelita le estás haciendo a tus hijos lo que te hicieron a vos Guillermito hija no, no ahora últimamente está muy adulta tiene 10 años y se convirtió en una adulta de golpe entonces le cambió la voz su forma de hablar su forma de expresarse entonces ya te estoy diciendo Manuela o hija le digo mucho hija y te va a cambiar la cara en este momento ¿está de novia la nena? no, no está de novia pero me cuenta todas sus cosas si yo intento esconder una mala mirada ni un enojo porque quiero que me cuente todo claro, claro ¿sos un padre presente? sí, sí, sí muy presente ¿sí? no la veo todos los días pero dos veces o tres por semana y hablo con ella tres veces por día este y nos escribimos mensajitos de texto ¿ah, sí? durante todo el día es una... ¿ella está enamorada de su papá? sí como toda hija qué lindo tenemos un romance divino qué lindo ¿y alguno te salió con beta artística? mira, a los tres les gusta mucho la música pero yo a Manuela la veo con una gran aptitud para la música ¿sos como tu papá que le dice Manuela, cantá, cantá, cantá no, no, no es más su mamá canta muy bien es una muy buena cantante es la hija del maestro Colangelo se llama Laura Colangelo una cantante excelente que acaba de sacar un disco ahora, hace poco y toca el piano y toca la guitarra así que ella estudia con su mamá que tiene una escuela de arte en Parque del Elbar donde vive así que realmente tiene mucha aptitud para el arte me encanta qué bueno por lo que veo buena relación con la ex mujer ¿cuántas ex mujeres tenemos? súper, tres ¿tú te casaste tres veces? tres, y tengo muy buena relación con mis tres ex mujeres qué lástima que te separaste de Corina que es tan linda yo la quiero le mando un beso enorme qué linda y qué buena actriz que viene, está trabajando ahora está haciendo el diario de Ana Franca pero reconcíguense déjense de hinchar se casaron duraron tan poquito estuvimos cinco años juntos nos casamos y al año y medio nos separamos qué cosa el amor es así no lo puedo no lo puedo aceptar todavía yo tampoco bueno, hablemos de este hijo también de este hijo Guillermo Fernández bueno, este es un CD doble estamos escuchando la música de fondo ¿cómo se te ocurrió esto? porque hay tangos pero hay música hay música flamenca flamenca es toda una obra mía con Luis González que es un poeta surero buenísimo que yo quiero mucho es un gran poeta empezamos con la idea de componer tres o cuatro canciones para un tres o cuatro tangos para un nuevo disco terminó saliendo todo el disco de tangos y compuse una historia que me contó una gitana amiga mía Rocío una historia así medio dramática y pasional como los tangueros son ellos dramáticos pasional digo, ¿cómo se puede unir este mundo? hice un fandango que contaba la historia de Rocío y Manuel lo dejé ahí porque yo no iba a poner un fandango en un disco de tango hasta que un día viajé a España me fui a Andalucía hace dos años y medio y me quedé como dos o tres meses allá en Granada en Sevilla en todos esos lugares y dije, bueno cuando vuelva tengo que hacer algo y a través de esta canción hice una obra completa donde se cuenta la historia de unos gitanos que viven en San Telmo y lo puse en un álbum con dos CDs para separar bien uno se llama de tangueros y otro se llama de gitanos que bárbaro y lo estamos presentando los martes los martes ya faltan pocos pero los martes de julio lo estamos presentando en el Teatro Maipo que está divino ay que lindo que está el Maipo como me gusta un beso a Lino Patalano que lo agradezco mucho a Lino Patalano a Julio Boca y a Leo Marchi a Julio Boca que están produciendo Julio te estoy esperando en alfombra roja vení Julio Julio prometo no acosarte porque yo lo amo lo amo es un fenómeno llamó el día del estreno que fue el martes 8 llamó por teléfono a ver si había estado bien están en Roma en este momento y les agradezco muchísimo que estén produciendo este espectáculo porque son 25 personas en escena ¿en serio? bailarines músicos es un espectáculo muy grande entonces los martes en el Maipo los martes en el Maipo a las 8 y media de la noche 8 y media de la noche Julio y seguro que se va a extender un poquito más ay ojalá ay si que lindo estoy esperando que venga Julio porque por ahí me dijo que si llega antes del final va a venir a bailar en el espectáculo ¿me avisas? me aviso ¿me avisas? por favor yo voy ahí no, yo te quiero ver a vos también pero imaginate ya hicieron ustedes el boca el boca tango que para mi fue lo más claro ahí se me vino la imagen de los dos juntos arriba del escenario ese es maravilloso yo no sé si me gustó lo vi nada más 6 veces 6 veces yo lo pasé muy bien lo pasé muy bien qué lindo espectáculo vamos a decirle a Figaredo que le manda un beso qué bailarina increíble y todo el ballet argentino me invitó a su despedida para mí hubo 5 o 6 artistas en su despedida yo estaba ahí primero delante de la valla yo estaba loco no lo podía creer lo quiero mucho Julio es un gran tipo la verdad que sí muchas gracias por haber venido contrapunto y armonía y con rarezas otra vez apareció Guillermito Guillermito con lo que cantas este pibe a dónde va Guillermito y Guillermito cantando ¿no? ¿no?